Y para comentarnos un poquitito de eso, está ya conmigo el intendente aquí de la ciudad, Ricardo Estiga Rivia, y no solamente, Mabel, vamos a hablar de eso, sino también de la posibilidad que están analizando de la comuna para comprar vacunas. Es así, intendente, si nos puede comentar un poquitito de eso. Así mismo, buen día, Mabel, a toda la audiencia. Iniciamos la gestión, enviamos una carta de intención diciendo que necesitamos 30.000 vacunas para la ciudad de Villa Elisa. Esa respuesta yo creo que esta semana tendríamos, con el costo de la vacuna, con las condiciones, con las cláusulas, tiempo de entrega, y lo más importante es que si pueden venderla a un municipio, porque este tema de la vacuna se está manejando entre gobierno y gobierno en cada país. Nosotros creemos y estamos confiados de que podemos lograr. ¿Ustedes conversaron con la gente del Ministerio de Salud o ya directo hicieron la gestión? Directo estamos haciendo la gestión, porque es más una cuestión burocrática. Yo creo que la gente necesita respuesta rápida, una respuesta rápida de la autoridad, de gestión de la autoridad, de solución. Estamos colapsados, como viste acá el hospital está totalmente colapsado. Este pabellón estamos construyendo a raíz del colapso que estamos teniendo y queremos darle soluciones más rápidas a la gente que necesitan. Y nuestra prioridad va a ser la gente de la tercera edad. Para ellos son las 30.000 vacunas. Vamos a priorizar, si es que de repente sobra vacunas, vamos a ver si le priorizamos a las mujeres. Eso ya iremos estudiando. Lo importante es tratar de conseguir, porque nada, es seguro, nosotros podemos tener toda la intención, pero de gobierno a gobierno te dice, ¿sabes? Que nosotros tenemos que venderle solamente al gobierno, ¿verdad? Pero estamos intentando en tres, cuatro frentes. Este miércoles tengo audiencia con el Intendente de Ciudad del Este para irnos junto al Embajador de Rusia y así también tratar de gestionar en otros países. En cuanto al pabellón, Intendente, vemos que este es un segundo pabellón ya que están encarando. Este es ya un segundo pabellón que el municipio está encarando. El primero fue ahí abajo, una UTI, que es para 10 camas, pero hoy están 20 personas ahí en los pasillos, están en la sala de reanimación. Rápidamente el jueves, debido al colapso, hicimos una sala gris ahí enfrente mismo, una sala de 8x4, donde gente que necesita los primeros auxilios, de repente ya ingresan ahí y hoy están 7 y aparte están todos los que están por el pasillo que viste, ¿verdad? Este pabellón que estamos preparando para 16 camas, va a ser totalmente climatizado, 400 metros cuadrados, no vamos a solucionar el problema, necesitamos la conciencia de la gente, pero sí le vamos a dar un lugar un poco más cómodo de lo que están teniendo ahora mismo abajo. ¿Cuándo estiman que terminarían esto? En 12 a 15 días terminaríamos esto si el tiempo nos ayuda. Esto empezó hace tres días, lanzamos el lunes pasado, pero tuvimos algunos procesos burocráticos dentro del Ministerio de Salud, sobre el tema del plano, sobre el tema de la estructura, y ellos nos aprobaron el viernes a continuar, se trabajó viernes, sábado, domingo. Esta gente está trabajando prácticamente 24 horas, una construcción muy grande. Bueno, usted hablaba también, Intendente, de la conciencia ciudadana. Si hablamos un poquitito del fin de semana, cómo se comportó la ciudad de Villa Elisa, porque imaginamos que están haciendo los controles también con la policía. La Policía Nacional está haciendo los controles de acuerdo al decreto que sacó el presidente de la República. Yo creo que mucha gente es consciente, pero mucha más gente son inconscientes. Hay gente que de repente hace dos meses te decía, yo no creo en esto, y hoy está ahí enfrente. La gente tiene que saber que este virus existe. Y si no creen en el virus, hay algo que existe que le está matando a la gente. Y día tras día está colapsando el hospital. El hospital y no hay medicamentos, no hay respuesta a la autoridad, y ahí lo que queremos es concientizarle a la gente y traer esas vacunas lo más rápido posible para que la gente de la tercera edad, que fueron los más azotados, tengan por lo menos esa tranquilidad de estar vacunados. Bueno, Intendente, también manejan la posibilidad de que haya un no como respuesta, pero por lo menos se intentó, digamos. Y si hay un no como respuesta, tenemos una única esperanza que es el gobierno. Y ahí el gobierno tiene que gestionar, tenemos que tener una respuesta rápida, por lo menos una o dos millones de vacunas para la gente de la tercera edad. Y para la gente que tiene problemas de base muy avanzados. Yo creo que tenemos que tener ese tipo de respuestas. Ahora, si nos dicen un no, vamos a hablar con el ministro para ver y nosotros podemos gestionarle también ante el gobierno. Mabel, ¿alguna consultita que le quieras hacer aquí al Intendente, que también ya está con nosotros? Porque después también quiero aprovechar y conversar también un poquito con la directora del hospital. Sí, no, simplemente felicitarles por la gestión. Fueron de los primeros en habilitar más camas. Y eso que podría decirse que no es una obligación de ellos. Sobre las gestiones de la vacuna, ¿alguien le pidió para que el gobierno central les avale el pedido o ustedes están corriendo solos como Administración Municipal, Intendente? Mabel, todavía nadie nos pidió eso porque no fue requisito. Tenemos que tener primero la carta de respuesta de parte de ellos sobre la intención que hemos hecho y una vez que tengamos la carta de respuesta vamos a ver las condiciones. Y ahí si él pide la autorización del gobierno, no vamos a hablar con el ministro o el presidente. Yo creo que no se van a negar porque nos estamos pidiendo la plata para comprar y las gestiones hicimos nosotros. Y la consulta es, ¿ustedes se comunicaron también con los de Ciudad del Este y ahí arranca el proceso también de ustedes? ¿En este momento usted ya firmó alguna carta, ya envió algún pedido? ¿Ya habló con alguien, Intendente? Ya firmé yo la carta el 20. El 20 de este mes firmé la carta. Eso ya enviaron. Tenemos el miércoles entrevista con la gente de Rusia para intentar a otro lado. Yo también tengo entrevista con la gente de Estados Unidos. Estamos intentando tres, cuatro partes. Ojalá se nos dé y podamos sacar para el beneficio de la ciudad. 30.000 vacunas son las que usted pide en principio para los adultos mayores, ¿verdad, Intendente? Sí, 30.000 vacunas para los adultos mayores, quienes son los que están siendo azotados en esta situación, en esta pandemia. Atlético de la Oaxaca Gracias por ver el video.